El sexto encuentro se hizo en Avellaneda, estaban convocados todos los consejos sociales de las universidades nacionales y bueno, ahí estuvimos aprendiendo algunas cosas. ¿Ejes temáticos? ¿Cuáles fueron los temas tratados que se destacaron? Se presentó cada consejo de las actividades que estaban realizando y se trató de buscar una agenda en común. En eso puntualmente viajé con Estefa y tuvimos algunas reuniones y bueno, avanzamos bastante con Avellaneda y La Plata. Con La Plata teníamos un trabajo en común. La Plata está trabajando mucho en lo que es Cinturón Verde y Agricultura Familiar y tienen desde el consejo una convocatoria y han hecho un proyecto de trabajo de investigación con ICED. Trabajó en el tema de migración y hábitat y bueno, son algunas de las cuestiones que estuvimos avanzando dentro de estas agendas en común. ¿Esto hace suponer, permítame la subjetividad, que el consejo social de la universidad está dentro del grupo de entidades similares que están con ejes temáticos apropiados, pertinentes para la actualidad? Sí, de las 56 universidades, 16 cuentan con la estructura del consejo, con diferentes características, tamaños, trayectorias. De esas, ocho estábamos presentes y puntualmente con Avellaneda, la Plata es el consejo social de referencia y bueno, es ahí donde estamos armando algunas líneas de trabajo. Nosotros nos sorprendimos porque, bueno, en mi caso soy nuevo en el cargo, con las líneas de acciones que se estaban llevando adelante, varias estuvieron interesadas, quedamos en contacto, van a copiar el modelo de entrevista y de recuperación de problemáticas y demanda para poder trabajar algo que nosotros ya estamos avanzados, justamente el miércoles tenemos la reunión de la Mesa de Prácticas Sociocomunitarias, que la idea es que la convocatoria 18 y 19 tenga una orientación hacia las demandas que se recuperan de estas entrevistas.